Hola, soy Capitán Kelly con el Departamento de Bomberos de San José. Aunque nuestras órdenes de salud locales se han actualizado y muchos de nosotros estamos regresando a actividades fuera del hogar, es importante que continuamos tomando medidas para limitar la propagación del coronavirus. Esto incluye usar una mascarilla cuando viaje fuera de su hogar. Mantenga al menos 6 pies de distancia física de otras personas con quienes entra en contacto. Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua y por lo menos 20 segundos o use desinfectante cuando no es posible lavarse las manos. Limpie y desinfecte las superficies que son tocadas diariamente en su hogar y lugar de trabajo. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. Cubre su tos y estornudo con un pañuelo o su codo. Antes de salir de casa, evalúese los síntomas comunes de COVID-19, como fiebre, tos o dificultad para respirar. Si se empieza a sentir mal, limite su contacto con otras personas y considere llamar a su proveedor de atención médica. Manténgase actualizado sobre las órdenes de salud locales y continúe siguiendo la guía de los oficiales de salud pública. Continuemos practicando estas medidas de seguridad y manteniéndolas como parte de la vida diaria. Cuanto más diligentes seamos, más rápido venceremos a COVID-19 y protegeremos a nuestra familia, amigos y comunidad de esta enfermedad.